Bueno, primero creo que la gente está en su derecho a ponerse en huelga porque Zapatero lo que ha hecho es tomar una decisión unilateral por su cuenta y por su riesgo, por el riesgo que estamos sometidos todos los españoles y lo que ha hecho es bajarle el salario a los funcionarios públicos, a los maestros, a los médicos, a los bomberos, a todos los trabajadores públicos sin desde luego ni hablar con las comunidades autónomas, ni hablar con las organizaciones sindicales, ni hablar con nadie. O sea que están en su perfecto derecho. Por otra parte creo que la crisis no se soluciona con huelgas, la crisis tenemos un problema gravísimo en España y la crisis se supera y se superará con reformas económicas y arrimando el hombro entre todos. Pero tengo desde luego la convicción por los funcionarios, yo soy funcionaria ahora en actividad política, pero por mis compañeros con los que he hablado, enfermeros y médicos, desde luego la gente está indignada. Sobre todo está indignada no porque no quiere arrimar el hombro, está indignada porque no entiende por qué los empleados públicos y por qué los pensionistas son los que tienen que pagar los platos rotos. Esto es lo que cree la gente y lo que opina la gente. Piense en una familia que se levanta por la mañana, que su sueldo es donde hay salario, son mil euros y que a esa familia le va a subir todo, le va a subir la alimentación, le va a subir la bombona de butano, le va a subir el recibo de la luz, le va a subir absolutamente todo y además en muchos casos esos empleados públicos, que a veces la gente lo dice así como con cierto desprecio, termino ya, esos empleados públicos ganan muchos mil euros y le bajan 200 y uno de los motivos por los que la gente tampoco va a la huelga es porque lo que le faltaba ya a final de mes es que además de los 200 euros le quiten 250. Bueno, nuestra estimación es aproximadamente en el entorno de entre el 20 y 25% de los que realmente han secundado la huelga. Luego hay un número apreciable también de empleados públicos que aun queriendo o no queriendo no podían hacerla porque estaban de servicios mínimos. Pero bueno, para nosotros el resultado de esta huelga es una huelga con un resultado insatisfactorio en todo su seguimiento y creemos, y apuntaba antes en el programa también algunas cuestiones, ¿no? Creemos sinceramente, primero porque no se ha hecho un trabajo previo, es decir, parece que se está buscando una ruptura consensuada, una huelga hoy de baja intensidad y empezamos a temer que también la posible huelga general vaya en esta línea para buscar una salida y todo el mundo lavarse la cara. Porque si no, no entendemos el poco ardor y el poco empuje que han puesto tanto Comisiones Obreras y UGT porque esta huelga tuviera hoy mucho más respuesta porque no ha habido un despliegue como se hace habitualmente en explicación previa.